de transporte, las obras en torno a esto. Este lunes el alcalde Octavio Villasana indicó que la Dirección de Gestión Ambiental ya emitió la manifestación precisamente de impacto ambiental para el desarrollo de la tercera etapa del sistema de transporte. Ahí tendrán que ser talados 370 árboles. El alcalde también dijo que con este trámite se tendrá lista toda la documentación para que en la próxima sesión del Fideicomiso de Banobras, que se llevará a cabo este viernes, se autorice el uso del recurso federal contemplado para la construcción de esta ampliación del transporte público. La manifestación de impacto ambiental será entregada a la Dirección de Obra Pública y también a la de movilidad, instancias encargadas de presentar los documentos ante el Fideicomiso de Banobras. Entre las medidas de mitigación que tendrán que cumplir las dependencias municipales involucradas en este desarrollo, se encuentran la creación de un bosque, el bosque CIT en Las Joyas, el cual constará de aproximadamente 3 hectáreas, así como la construcción de ciclovías y acciones de reforestación en distintos puntos de la ciudad. El presidente municipal lo precisó de esta manera. Tengo entendido que el estudio de impacto ambiental se entrega hoy en la mañana y entonces, como les decía yo, todos los documentos estarán listos para el momento de la reunión con los compañeros de Banobras. ¿Se entrega a la Secretaría de Ayuntamiento, a usted directamente? No, 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 el proceso seguirá el curso que debe seguir. La mía, la manifestación de impacto ambiental, se le debe de entregar a movilidad y obra pública para que ya ellos puedan integrar el paquete y ya presentarlo a Banobras. La tercera etapa del sistema integral de transporte abarca el corredor del Boulevard Hidalgo. La cuarta se desarrolla entre el Boulevard Francisco Villa y hermanos Aldama. Para su realización será destinado un total de 721 millones de pesos. De ellos, Banobras aporta 281 millones a fondo perdido. De ahí la importancia de la reunión del próximo viernes.